Y a mí me gusta lo que yo hago, yo era mi vieja y cotorrear y hablar de política y hablar a todo el mundo y porque allí nosotros, yo te puedo decir que en el colectivo yo tengo, yo sé quién va a salir a este presidente. A ver, ya. Y de acuerdo al colectivo... Te lo digo yo porque ahí dice... Ya, ya, porque las encuestas están más o menos... Sí, pero no, pero es que el pueblo habla, el pueblo habla. ¿Qué dice el pueblo en el colectivo de la baile? Te digo... ¿Qué gana las personas? Ay, pero si no gana hoy, yo no voto porque a mí no me interesa y yo no voy a ir a votar. No vota. Voy a votar por Jean-Claude. ¿Por Jean-Claude Van Damme? Sí, no. ¡Marcel Claude! Sí, yo no sé. ¿Vas a votar por Marcel Claude? Yo soy una buena del pueblo, pueblo, pueblo. Y yo creo que la única mujer del pueblo que representa... Yo soy izquierda independiente. Así que no voy a votar por ninguno. La señora Bachelet va a ganar. ¿Y qué te parece eso a ti, Ibai? No sé, porque es la misma torta con diferentes moscas. Es la misma cuestión, no más. No, pero la señora por lo menos les dio... Mira, ¿sabes lo que la gente quiere en el pueblo? Que yo he escuchado. Ella le dio muchos bonos a sus mujeres, le dio bonitos y qué sé yo. Y este caballero, el señor Piñera, le quitó todos los bonos y ella lo... Oh, las mujeres odian al Piñera porque le quitaron los bonos. Los bonos y esos bonitos le servían a ella para comprarle las cuestiones escolares para los cabros. Chicos, te lo juro, yo se lo dicen ellos, te lo prometo. Y ya saben que me están escuchando las señoras. ¿Por qué están enojados con el Piñera? Porque le quitó los bonos. Claro, no deberían decir bajó en aprobación, sino que perdió bonos. Eso fue lo que le pasó el presidente. Ya, lo perdió. Bajó los bonos. Bajó los bonos. Bajó los bonos porque le quitó los bonos a la señora que ella les alcanzaba para comprar las cositas a los niños. Porque esa es su opinión. No, y la opinión de la gente que se sube a mi colectivo. Ah, ya. ¿Esa es la opinión de usted? Sí, te lo juro, por lo más sagrado de lo que yo hago, de lo que yo escucho. El pueblo está con la señora Bachelet. Oye, no sé si los cabros chicos, porque yo hablo con señoras, con personas de cierta edad.